Pues nada, que la Montería es una modalidad de caza que se practica aquí en España, trata de cazar presas de caza mayor, como el ciervo, el jabalí, el corzo y el zorro, en este caso aquí, donde vamos a cazar hoy. Pues nada, yo voy a ir con un quad siguiendo un recorrido, vosotros os vais a poner unas torretas que están colocadas estratégicamente, y os van a ir entrando animales a la carrera, y vosotros tenéis que tener la habilidad suficiente para poder abatir un cupo que hay establecido, que ahora os diré cuál es. Perfecto, o sea, eso hay algo aquí de España solo, se ha inventado aquí. En España es lo más tradicional, en otros sitios sí se hace, pero es más distinta, cada sitio tiene una forma. El cupo es una cantidad establecida de animales que puedes abatir, por ejemplo, tú vas a tu puesto y te entran cuatro ciervos, y yo te he dicho que solo puedes matar dos, pues solo matas dos, y los otros dos los tienes que dejar pasar, ya sean grandes o pequeños. Si has matado ya dos, tienes que dejarlos pasar, y lo mismo con todo lo demás. Y si los dejo pasar todos, bueno, es con tirar dejarlos pasar todos, no pasa nada tampoco, ¿no? Si los dejas pasar todos, pues supongo que entrarán más especies, hay cupos para todas las especies de animales, porque es que si no, a pesar de que con los trípodes no se hace mucha mancha, pero tampoco quiero quemarlo a dope. Pero yo creo que el cupo que hay es suficiente y que todos podéis tirar desde... hay dos zonas, como somos tres, hay una zona programada para empezar por un lado y luego vamos a cazar otro. Y así, pues, si no tenéis suerte en uno, pues podéis tirar en otro. Vale, vale, me va quedando claro. Son cosas básicas. En la vida real se casa con una reala, que es un grupo de perros, y van por el monte abriendo paso y espantando a los animales hacia los puestos, igual que lo que voy a hacer yo, pero con un cuazo. Ah, vale, vale. O sea, tú te vas a dedicar a hacer que vengan para nosotros, ¿no? Efectivamente. Venga, vale. Bien, pues hoy vamos a cazar otra vez más aquí en Alemania, en Gisfeld, y hoy os traigo una mancha preparada para más personas de las que estamos aquí, pero está apañada para los que somos. El nombre de la mancha es la solana, como la zona, para que veáis cómo voy a ir yo con el cuazo echando a los animales, para que os quede claro. Bueno, pues como podéis ver, aquí está la mancha que vamos a cazar hoy. Vamos a cazar primero con estos dos puestos, y entraré por detrás para que todo se haya podido salir y eso, lo echaré. También a lo mejor cojo por aquí arriba y entro por así, para que baje todo, y daré varias manos hasta que veamos que ya los bichos han terminado de salir, y que vosotros hayáis hecho el cupo, aunque sea de alguna especie o dos, y yo creo que puede haber cantidad y calidad. Dos ciervos, sí, correcto, ciervo rojo, venado, aquí en España, ¿cómo se llama? Tres jabalís, dos gamos, tres corzos y cinco hembras. Cinco hembras de lo que sea, que sea bien ciervo, gamo, jabalí o corzo. Terminado para apuntar, Vane, por favor. Y luego los zorros, los zorros. Yo, a mí, ponérmelo por el chat, y yo, porque yo en la última montería me pasé de cupo y era porque no me acordaba del cupo, tío. Bueno, y los zorros, los zorros no van dentro de ningún cupo, cualquier zorro que veáis podéis tirar los que veáis, da igual si lleváis uno como si lleváis cinco. Todos los zorros que os entren los podéis tirar, ya sea macho o hembra, nada más. Vale, vale, de hecho viene aquí también el 300, si no hay bisonte, perfecto. ¿Qué es una puerta? ¿Has dicho puerta? Esa es mi puerta, en serio. La puerta es, digamos, el puesto en el que tú estás y lo que te rodea, ¿no? Eso es donde tú puedes tirar, esa es tu puerta. Sí, sí. Donde van a entrar, la puerta es donde van a entrar los bichos, básicamente. Vale. Que, por cierto, ¿dónde te ha tocado a ti, Protein? ¿Te ha tocado en limpio o en sucio? Uy, ¿qué significa eso? Yo veo la carretera, veo... Medio sucio. ¿Sucio te refieres que hay mucho árbol? Sí. Pues sí, medio sucio, vamos a decir, pero no, se está bien, se está bien. Vale, pues el mío esto también, es que pensaba, digo, ya lo que te hace falta es que te haya tocado a ti la campaña. La putada es que si apunto al oeste, que es donde tengo que apuntar, ni ni me refleja el sol. A la mirilla no me da miedo. Yo solo tengo que esperar a que me vengan los bichitos, ¿no? Gente, nosotros no podemos hablar tampoco, yo me sé que sí. Señores, procedemos a la suelta de las realas. Ahora se supone que empiezan a venir aquí animales corriendo para mí, porque de otro lado está el otro con el cual asustándolo. No sé por dónde me van a salir, tío. ¿Dónde está atento yo? Uy, la luz, me ha pillado mal sitio, ¿eh? Si apunto al oeste, me empieza a reflejar la luz del sol. Según las horas del juego, aquí va a haber ciervo, ¿eh? Gambo también, ¿eh? Ciervo, gambo... ¡Hostia, de todo! ¡Hostia, de todo, de todo, de todo! ¿Tenía que me he puesto un rifle a lo mejor más fuerte? No, no sé, ¿eh? Vamos a empezar a calcular un poquito esto. Allí serían unos 100 metros. No, hay que ir jugando a 150 metros. A ver si se acerca alguno más. Que es que han venido gamos y luego zorros. Tenían que cambiar de arma. Nah, pero este es mi primer... Hostia, qué susto me ha dado, tío. Ha disparado el otro. Me he cagado vivo. ¿Cómo suena el... El de palanca, tío? Ah, mira, también pasan por allí. Pero eso prefiero dejárselos a él. Que está más cerca, ¿no? ¿O qué? Ahora huye de él. Ojo, cinco medias de ciervo. Se es difícil. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ah, se medio buguea. Aquí en multiplayer, quizás. No estoy acostumbrado a jugar multijugador. Y los animales se medio buguean, tío. Van todos despacio. Dios, cómo mola, tío. Casi, imagínate esto con más gente, ¿sabes? Flipas, ¿eh? Hostia, el perro... ¡Uh! Me tengo la punta que he cazado una hembra. ¡Uh! Ha hecho tirada una y tira corazón directo. Madre mía, chaval. Este modo de caza está guapo. ¿Eh? Uy, ese lo he lisiado. Vale, ese se me va a ir. Espérate, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Que se me olvida. Llevo una hembra. No. Dos hembras. Un venado. Dos venados. Un venado. Mira, Lu. Hostia. Ay, que me viene... Ay, señor, que no me he dado cuenta. Pero vienen todos asustados, tío. Mira a otro que viene, tío. ¿Eh? Hostia, la hembra... La hembra de zorro se ha teletransportado. Zorro... Me voy a apuntar que he cazado uno. Pero se supone que zorro es poco azar los que me ensalga de la nariz. Esto es. Para acordarme, sobre todo, los que he disparado para poder recogerlos. Mira, si se escucha el quad desde aquí. De cientos metros, quad. Dos, cuatro, tres. Para el zorrico. Está bien, punto madre. ¡Tío! ¡Jolí! Un trivial. Pues lo dejo pasar, ¿no? ¿O qué? ¿Jolí cuántos puedo? ¿Tres? Pues mira. Tío, pero... El multiplayer no te has bugueado. Nada, no, lo voy a cazar. No te has bugueado el multiplayer, tío. Tiene un poco común. Cinco y media. ¡Va rotísimo! Dios, como se escucha el disparo, tío. Hostia, que por aquí me han pasado más. ¡Buah! Del tirón. No ha caído del tirón porque está medio bugueado el multiplayer, tío. Pero voy a tirar con el mt a un jabalí, tío. Ha caído instantáneo, tío. ¡Paf! Te están pasando más. Los cabalos jabalí, cada animal que... Que mato me lo estoy apuntando. Para no pasarme del... Del cupo, tío. ¡Chacho, chacho, chacho! ¿Los tres jabalí? ¡Uh! ¡Hijo! ¿Pero cómo estos vienen? ¡Ha hecho un zorro aquí abajo y todo! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya desfile en un momento! El M1, el M1 es la clave, gente. ¡Ey! ¡Ay, el puto árbol! ¡Cas, que yo no me puedo mover! Eso de girarme para la derecha, para la izquierda, no puedo. Estoy subido a un... Estoy subido a un este, a un trípode. ¡Pocha, coco, chino! ¿Eh? Ah, vale, pulmón, pulmón. Me apunto otra hembra. Llevo tres hembras en total. De cinco que puedo. Lo bueno de esto es que vienen asustados. Pero cuando están, entre comillas, que se les acaba el susto, regresan. Despacito. ¿Sabes? Entonces... Vale, se está acercando otra vez, pero está... ¡Uy, qué susto otra vez, tío! Se está acercando esta vez por el sur, ¿eh? Ya estará atento. Es que yo cuando los veo los tengo aquí encima ya, prácticamente. Advertente ciervo común. Ojetito, ¿eh? Pero no puedo cazar. No puedo cazar yo ciervo. Eh, macho. No puedo cazarlo. Ya he cumplido el cupo de dos venados. ¡Hostia! Un cuatro fácil de gamo, tío. ¡Prrr! Vale, corzo. No puedo dispararle a ese. A este sí. Le he disparado mal. ¡Mierda! Le he disparado fatal. ¡Ay! Le intenta tirar el cuello. Lo he fallado. Vale, nada. Punto un gamo. ¡Uy! Vamos a ver que se pueda dos también. Vale, vale. Pues no, hay que completar cupitos. Claro, es que luego regresan, tío. Que son todos radiosos. Vamos a dispararle. ¡Ay! ¡Quiere disparar! Me he equivocado. Me he pasado por coser un rifle que no tendría que usar. Vale. Me apunto otra hembra. Llevo cuatro de cinco. ¡Ja, ja, ja! Corzo macho ninguno. ¡Uy! Son tres lo que puedo cazar. Ay, pensaba que eran dos también. ¡Cuchino, cochino! ¿Cuchino qué? ¡Cuchino hembra! No puedo cazar más hembras, ¿eh? No puedo cazar más hembra, ¿eh? Vale, vale, vale. Pero, hijo, ¿cómo pasa? ¡Madre mía! Pero van siendo los mismos, ¿sabes? Todo el rato. ¡Buah! Ha muerto a mis pies, tío. Vale. Gamos, todos. Ciervos, todos. A ver, van pasando por aquí. ¡Pim, pam, pim, pam! Hay algunos que parece que van cojeando lo mismo yo de antes o el compañero de antes, ¿sabes? Que no se van a morir. Llevan a lo mejor un tiro malo. Ya, pues, se empezará bien, ¿eh? Porque la de zorro no la he contado. ¡Ja, ja, ja! La muerta. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! El jabalí se atropelló a ti. Mira, ya está. Me voy a crear esta hembra y no disparo más hembras. ¡Joder! ¿De una? ¿La hembra? Vale. Pues ya está. Cinco hembras que acabo de hacer. Y lo que he dicho antes. Dos ciervos, dos gamos, cinco hembras. Solo puedo cazar dos jabalís y tres corzos. Machos. Exclusivamente machos. Dos jabalís y tres corzos. Y bueno, si salen zorros ya todo lo que quiera. Vale, vamos a esperar a que haga la siguiente ronda. Y yo creo que voy a priorizar el jabalí. Aunque machos no había muchos, ¿eh? Yo creo que los que he tirado y los que habrá tirado bien, yo creo que ya machos no quedarán muchos, ¿eh? 400 metros, tío. Pues tiene que estar trayendo algo ya cerquita, ¿eh? No. Es que no sé qué hacer. A ver. Va a traer jabalines. ¡Quiero jabalines! A ver, a ver. Vale, no puedo el gamo, tío. He cazado de mala manera un gamo de rango 4. No me va a dar oro. No me lo va a dar. Y el jabalí que he tirado de una. Rango 4. Ese sí me va a dar oro. No era peso máximo, pero oro tiene que dar al menos. Al menos sacar un oro así de esta forma está bastante chulo. Diamante es muy difícil. Tiene que haber... No sé. Mira otro. ¿Dónde ves tú? A lo mejor viene huyendo de él. ¿Eh? Estos vienen de arriba, tú. Guau, vaya rodeo, tío. Joder, que me asusta el disparo. Madre mía. Se escuchan faizanes, ¿y tú? ¡Eu, no, zas, pumba! Cazado, ¿te imaginas? No, no, hombre, no. Ni lástima. Me iba a estar poleando vueltas para que dispareamos nosotros. Qué cabrón. Cómo mola. A ver, yo mi recuento ha sido... Es que se me ha perdido uno. No sé si se lo voy a encontrar. Ha sido dos ciervos. Un jabalí. Yo te he rematado un venado. Yo te he rematado un venado que venía de ti. Pegao. Un siete muy difícil, puede ser. ¿Has rematado ese? No, he tirado unos chicos. Ah, hostia. Vale, pues es que se me ha acabado era siete, tío. Un siete muy difícil. Estaba chulo. ¿Puede ser este que hay aquí, Trapper? A lo mejor el de proteín. Ese lo he tirado yo. Ah, vale, vale. Bueno, no sé si será lo mejor de él. Ahora vemos lo tiro que tiene eso. Es que puede ser un siete, por eso lo digo. Ah, pero dejarle para el final para una foto. Se ha quedado bien. Creo que se me ha entrado de detrás, ¿eh? No sé, no sé. Yo lo pregunto porque como está mirando de aquí para frente, por eso lo pregunto. Ahí hay dos cochinos, creo. Voy a ir a mirar este. Yo puedo recogerlo a mí. Debajo la árbola, aquí hay uno. Vente para mi casa, vente para mi casa. Y los vemos estos. Y ahora vamos para allá. Y luego lo recogemos aquí. Mira, a ver, cógelo. Lo muro, ¿eh? Ahora pone uno trivial. Bronce porque le habré pegado. Bueno, no, hostia. ¿90? Pues un plata, pero yo. Hostia, apuntó. Los cochinos los han puesto. ¿Lo estáis viendo en el directo? Has tocado no apintar. O sea, no has tocado apintar, me refiero. Pero vamos, que de todas maneras era 90, era un plata. Esto es para la foto, ¿no? Hostia, qué monterión, hermano. Bueno, el orgánico se va a forrar. Le van a venir gente de todos los lados de España, tío. Ahí está. Ya está. Lo recojo y te digo, ¿ese es tuyo? ¿Lo veis? En la vida real pasa igual, ¿eh? O sea, cuando se da una buena montería y se ven los resultados y demás con la foto y tal. O sea, dale, Protei. Cuéntame de quién es. Vale, este es el mío. Me ha dado plata, era oro. Porque es un 4 fácil de... Era de rango de peso máximo, 91 kilos. Joder, macho. Es que... Nada, tío. Es que he intentado hacer un tiro a cuello. Me ha salido mal. O sea, el primer disparo, intenta corazón. Se me ha ido muy bajo. Carne. Luego he intentado pulmones. Le toca nada más que el lomoplatón derecho. Y luego con tiro a cuello se ha bajado y he tocado la abertura a toda la cinta. Pero bueno, hostia, qué gamazo, chaval. Es que es brutal, ¿eh? He parado muy mal, tío. Es que está pasando muy rápido el cabrón. Está para ser maladísimo. Vamos, hostia. Y un solo tiro, proteín. Vale, entonces el mío tiene que estar por ahí mal tirado. Vale, pues después de recoger a esto, vamos a ver este. Buah, el te ha disparado 77, ¿verdad, tío? Trapet dice, ni tan mal, está bien. Y tú en la primera montería mataste un gamo dando gracias. Vale, aquí está el cochino. Este yo creo que es el mejor, ¿eh? Enmen el camino. Ah, no sé si es este, la verdad, o tiene que haber otro por ahí. No lo sé. Sí, este es macho. Este es macho. ¿Has dejado un sacaero y todo? Que caray, hermano. ¿Qué le parece? Que lo recoge el carrito. Este... No, porque... No te cuenta, proteín, que en la vida real, cuando se mata un bicho en medio del monte, hay que sacarlo con mulo o arrastra con la gente. Entonces, el sacaero, por así decirlo, es la zona donde puede llegar el carro a cargar el bicho. Ah, este está perfecto para cogerlo, ¿no? ¿No lo he echado en foto? Sí. Como te de allí no notas que se vea el cochino de lado, ¿no? De frente, que se vea más rambla así apaisado. ¡Madre, horazo! Vámonos. No se está dando mal, ¿eh? Ah, pues será la hembra. Sí, es que claro, lo he apuntado en hembra, directamente. O sea, proteín, que las hembras son las madres de los machos, ¿eh? Eso es un dicho mucho que se decía antiguamente. Vale, los lujos. Bueno, todavía se dirá. Cuando se tiraban las ciervas, que decían que... Doble pulmón, plaza. No tira las ciervas, que son las madres de los venados. 62 metros, está bien. Vale. ¿Era eso, proteín? Sí, era jabalí. Hembra, ha caído perfecto. Plata. No lo veo. Lo he cogido ya. ¡Jajaja! 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 ¿Está siguiendo el rastro la perra? Para mí es invisible. Ojalá sangre, pero se ha ido a tiro hecho, ¿eh? Rastreando sangre, ahora sí, ¿eh? Ahora sí la ha cogido. Deja, 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 que busque. Mira aquí sangre, ¿es cierto? Impacto no vital. El enfugón que me ha pegado, ¿oyos? ¿Qué te va a ir buscando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Coyos, que me muero! ¿Dónde, coño, te va a hacer? Yo no sé. Aquí en tu puesto, trape, mi perra no coge nada de sangre. ¿La hembra? Sangrado alto. Jabalí en... Eh, no, jabalí no, sí. Tiene cojones. Un... Un corzo. Corzo de hembra. Vale, esta es la hembra que me falta. Ya está, la cinco hembra hecha. Vente que la sangre que está siguiendo la perra tiene que ser de... ¡Hostia! Y yo aquí había aparecido una sangre, pero... Sí, sí, era de esta. La del corzo. Aquí le he tocado el pulmón. De lejos, y ha caído. Nada, pero no me ha dado nada. ¿No me has cobrado ya? No me ha dado nada porque he tocado cosas malas. Un aplauso para Noza por el chat, sí señor. Grandioso Noza. Gran montería, sí señor. Me ha gustado mucho, eh. Me ha gustado mucho. A ver si... La segunda... La segunda mano, bueno, ha sido más bien tiempo que otra cosa y el puesto cuatro hay que moverle para arriba. Pero esto ha servido porque dándome vueltas he visto ya más planos. Así que, bueno. Perfecto. Bueno Noza. Muchísimas gracias por esta montería y vamos hablando, ¿vale? Nada. Un placer a vosotros y un placer conocerte a Protein. Igualmente. Nada, nos vemos trape, vamos hablando. Venga, Guillo. Hasta luego. Adiós. Bueno, ¿tú te vas ya o hacemos algo o qué? Me voy ya, me voy ya también. Hay que cenar. Me voy ya también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, señores. Ha sido un placer, Protein, ya lo sabes. Siempre necesites algo que no sea dinero, que no tengo. Son de gistrales, sí, señor. Señores, un fuerte aplauso por el chapa, Protein. Gracias, gracias, gracias. Y vamos hablando, ¿no, Protein? Sí, sí. Ya me despido por aquí. Voy a cerrar el juego primero. Y ya, pues nada, me ha gustado, me ha gustado. Yo qué sé, tío. Está guay. Ya para la próxima, pues intentaré unirme más veces a estas cosas. Eso, eso, eso. Eso es lo que yo quiero escuchar. Mira a Protein, hermano. Nos vemos. Muchísimas gracias, tío. Venga, que vaya muy bien. Venga. Adiós.